¿Qué es la crisis de la pandemia? 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 Bueno, Estados Unidos interviene prácticamente el 60 o el 70% del sistema financiero, una inyección de dinero que supera los 2 billones de dólares, y por supuesto baja el tipo de interés. Y el banco central también hace algunas inyecciones de liquidez, escasas. Igualmente, en los principales países europeos, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, etc., también hacen una inyección masiva de capital a sus entidades financieras. Y en día, por ejemplo, todavía, en las escuelas, el ex público, todavía hay muchas entidades que, en principales, están listas que están. Creo que Inglaterra inventó más de 250.000 millones de euros a su banca. Y, por supuesto, en la conclusión de esta crisis, al final, el estallido le afecta fundamentalmente, como por ser de otra manera, al sistema financiero, que es el titular de todas esas títulos a su vez que se han ido descontando. Y es el titular de todas esas títulos, que es el titular de todas esas títulos a su vez que se han ido descontando. Y cómo algunas decisiones de los dirigentes políticos en cada momento, pues, conducen a errores que luego se pagan. Nosotros, además, acabamos de tener unas elecciones en las cuales el presidente, que se presentó a la elección, prometió que el país iba a tener pleno empleo, pues, con un superávit fisca mucho mayor, etcétera, etcétera. Y eso nos llevó a que, al revés, que los distintos países europeos, a decir al mundo que la banca española era la más sana del mundo. Incluso, incluso, la banca de Santander hizo alguna operación en esos momentos de compra de una entidad en Estados Unidos. Fijaros que España tenía, en esos momentos tenía superávit fiscal, teníamos una renta, una deuda sobre el porcentaje del PIB de las más bajas del auzo 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 del auzo. Y estábamos colocando un bono a diez años a uno con los escritores. Producto de esta crisis es que todo el capital se asusta de la inversión en cualquier tipo de producto, se retira del sistema financiero y se refugia fundamentalmente en la compra de deuda pública. Y España era uno de los países más demandados. Pues, como digo, estábamos prácticamente en tasas diferenciales con el bono animal casi en cero. Es decir, podríamos haber captado doscientos o trescientos mil millones de euros en aquel momento, posiblemente en dos meses, y haber capitalizado nuestra banca en aquellos momentos, pero bueno, errores que luego se pagan. Ese error, como bien sabéis, que tal que nos ha llevado, pues que en el año 2012 necesitamos una ayuda de la Unión Europea para el rescate de nuestro sistema financiero. Se aprobó una ayuda de la Unión Europea para el rescate de nuestro sistema financiero. Se aprobó una ayuda de la estación de un millón de euros, de los cuales España la ha utilizado por cinta y un mil. Y el total de recursos que han necesitado el Estado este año 2012-2013 han sido sesenta y cinco mil millones de euros aproximadamente. En unos momentos en los que recordaréis que dejaremos asuntos a punto de la gente que nos interviera, y en el bono español, en los que estábamos en diferenciales, queríamos retocar la prima de riesgo de seiscientos cincuenta puntos sobre el bono animal, que se ha podido asumir a la restad, ¿no? Por eso el rescate financiero. Hoy, la verdad que podemos decir que la banca ya está saneada, gracias a esa solicitud de capital, que es un ajuste enorme que se ha hecho en optimizar costos, en ilusiones, etc. Quiero remarcar un poco qué es lo que ha ocurrido en Europa, que es el entorno donde nos estamos moviendo. En el año 2012, como bien sabéis, la Unión Europea intervino países como Portugal, como Grecia, incluso en Grecia ha habido que era hacer un seguro de rescate, este año se intervino Chipre, y algunos otros países, Rania también, a principios antes de 2012, ya fue, en el momento, intervenida y apoyada financieramente desde el año durante el año. Y la verdad que hubo unos momentos de crisis muy importantes, hasta el mes de junio del año pasado, los cuales, como os decía, pues España e Italia, eran los países, entre comillas, los que el mercado especulaban con una posible próxima intervención. Y se empezó a, incluso a poner en duda la viabilidad del euro como podría el futuro. Bueno, es verdad que Europa es lenta, camina despacio, son 28 países en euro, y es decir, 20 de pena, de pena de 90 y de grados. Pero al final, en el mes de junio, se consiguieron despejar ciertas dudas, en base a que, pues, en una serie de acuerdos se adoptaron, descubrieron encima la mesa, tanto por los gobiernos, y sobre todo, que permitió al Banco Central Europeo decirle que el euro era imprevencible y que iba a poner el euro que hiciera falta para rescatar cualquier economía de la zona euro. Además, se entregaron a los acuerdos de caminar a una más integración europea, es decir, la solución Europa fue más sumida. Tratar de construir un sistema fiscal único y que el Banco Central Europeo camine a ser una tipo de reserva federal y que controle el mismo los bancos de todos los países. Eso es lo que se ha promovido, además, en el Consejo de la Cumbre de Julio y la Cumbre de Diciembre. Se van dando pasos lentamente, o sea, teóricamente este año ya debería haberse creado el Banco Central como un supervisor único, pero se va retrasando por distintos intereses políticos que tienen que ver con las elecciones a la España, como estos. Pero, bueno, casos se van dando pasos y sí que es cierto que para 2014 sí que se espera que el Banco Central Europeo sea la gran reserva federal de Europa en el cuarto de intervenir bancos, prestarle dinero a los bancos y tenga otras, emitir moneda, etc. Es un poco de pequeña retrospectiva, no vamos a entrar mucho en qué es lo que ha ocurrido, pero creo que conviene recordar ese tipo de cosas. Aquí en la zona, pues también sufriste de épocas en la meta, la banca prácticamente quebró, ¿no? Bueno, ocurre cuando las economías están muy enudadas, explota el crecimiento y eso lo ocurre. O sea, no es algo novedoso para nadie. Sin embargo, especialmente en el 2013 sí que se va consolidando cierta recuperación tanto de la economía de Estados Unidos y de las principales economías avanzadas. La economía americana y japonesas hasta ahora ha dado síntomas de la administración muy importantes y con un crecimiento en torno al 3% asentado. Sin embargo, la economía europea va más lento, entre otras cosas porque no ha habido, no, con el centro europeo, ha ido a inventar el sistema en torno a 700.000 millones de euros. Nada que ver con los programas de Japón, que como sabéis, mantiene un programa de valor mensual de casi 100.000 millones de dólares y Estados Unidos persigue inventando en torno a 90.000 millones mensuales, además de los que inyectó en el momento de la intervención bancaria. Esas inyecciones de liquidez es lo que le están dando a estas dos economías ese crecimiento más consolidado. Europa ha triunfado las tesis alemanas de Rigó a presupuestar y de Sintura Fiscal y de que el Banco Central Europeo sea muy cicatero en la emisión y la detección de liquidez. Eso tenía mucho que ver, como digo, con las excepciones a Alemania, porque en realidad, en comillas, que nos castigan a los del sur, que hemos sido los despilfarradores, etc., pues daba votos también en Alemania. Es política interna, ¿no? Una vez pasadas las elecciones alemanas, pues a ver, ya hace pasado mes, pues el Banco Central ya está empezando a dar síntomas de nuevas elecciones de liquidez y de hecho está permitiendo descontar a los bancos como colaterales para coger deuda el Banco Central otro tipo de pagares, en comillas de segunda clase, no solo títulos triple A de potenciarios, etc., ¿no? Eso tiene mucho que ver también con la bajada de la prima de riesgo, que hoy en día la deuda española está aplicando al 200, 2,5, más o menos. Eso es hasta la semana que viene, porque claro, la lenta Europa, la vieja Europa, que nos tachaban el año pasado, que tiene sus desventajas, pero también tiene sus virtudes. Es imposible que pase lo que pueda ocurrir en Estados Unidos, que den difor. Es decir, como digo, hasta dentro de ahí, una o dos semanas, es imposible que los americanos den difor y de género pagar la vida. Entonces, ¿qué ocurrir? Algunos se imaginan qué es lo que pasaría porque comiera en nuestros países, ¿no? Pero, en fin, ellos tienen su particularidad. También se ha asistido, lógicamente, por la debilidad de la demanda de los países occidentales, a una bajada también del crecimiento de las economías emergentes. He tenido siempre aquí un cuadro de la evolución del PIB mundial, viendo por las distintas economías, la cual parece que en el 2003 y el 2014 se inicia una lenta recuperación y que si no ocurren escenarios graves, y como está ocurriendo ahora en Estados Unidos, o alguno de otro tipo, pues la verdad que todo indica que el mundo se camina a una tasa de crecimiento en torno al 4 o 5% a los próximos años. Posiblemente con algún menor peso en las economías emergentes en cuanto a la tasa de crecimiento, de hecho, Brasil estamos asistiendo, que ha bajado su tasa de crecimiento en torno al 2%, China también se ha realentizado, y está ocurriendo en otros países. Es verdad que Paraguay, viendo los datos, pues creo que no le va a afectar esa... ¿Qué es lo que estamos haciendo en España después de que era una crisis? La verdad que el nuevo gobierno, una de las ventajas que tenemos es que tenemos un gobierno con mayoría parlamentaria y que gobierna prácticamente en todas las regiones, y eso, o sea, tenemos una solidez política que permite, que se está permitiendo hacer ciertas reformas que son duras, por supuesto, pero que son muy necesarias para poder salir de las crisis. Y el coste que no soy... yo lo voy a hacer por la base del gobierno, lo tendría que haber hecho cualquier gobierno que quise gobernar, pero sí es verdad que la estabilidad política que tiene España es un arma muy importante para caer la crisis. No nos pasa lo que ha estado pasando en Grecia, lo que pasó en Italia, que estuvieron a punto a través de las elecciones, y no nos pasa lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces, el gobierno, desde el inicio del mandato, pues se propuso una agenda reformista muy ambiciosa. Una de las más importantes fue la reforma laboral. Tenemos un sistema de instrumentos laborales de los más competitivos de la Unión Europea, quizás flexibilizado muchísimo en el mercado de trabajo. Pues hemos tenido un sistema más próximo al americano, que era el sistema europeo de protección de trabajadores. que tienen sus derechos, lógicamente, etcétera, pero, como digo, es mucho más fácil el despido, la regulación del empleo, etcétera, incluso flexibilidad de horarios, una de las cosas muy novedosas, por ejemplo, que se aprobó, y que creo que aquí en la región deberían empezar a pensar, es que los convenios marcos sectoriales partidariamente no tienen vigencia. O sea, ahora se negocia presa de trabajadores. Eso es muy importante, porque eso te permite una flexibilidad en las compañías que no te ves sometido al marco de lo que negocia el convenio general de la construcción o de cualquier ruro en el que estés. Además de la reforma naval, que me digo, ha sido muy ambiciosa y muy trascendente, podéis imaginar el rebueno que supuso, por ejemplo, esta medida de las centrales sindicales, que prácticamente pierden el poder, ¿no? Y se aprobó un cambio constitucional en el cual se obligó a todos los organismos públicos a la estabilidad financiera, es decir, lo que antes decía mi colega, que lo ha precedido, no poder gastar más de lo que se ingresa. Incluso se han aprobado con penas para los gerentes públicos. Lógicamente, hay un timing para ajustar para llegar al equilibrio presupuestario. No puedes pasar de un déficit del 10% como tuvimos en el año 2010 y 2011 y más cuando hay una economía en recesión a cero, ¿no? Entonces, bueno, hay una agenda de déficit que básicamente la estamos cumpliendo. Creo que este año también se cumplió el objetivo de déficit que se retocaba al 6,5% para todas las administraciones públicas. y se ha llevado, pues, al despido de casi 2.000 funcionarios en toda la administración y al cierre de multitud de empresas públicas y clientes que hacían que se duplicase en muchas ocasiones las tareas administrativas. Además de eso, se aprobaron durante unos meses una administración de la reforma de las administraciones en general de tal manera que se viven todo tipo de duplicidades y los trámites, es decir, sean de la región central, en la local, en la autonómica. Pero en tener tres administraciones hay mucho solapamiento de funciones que dificultan desde el ciudadano hasta las empresas y por supuesto que hacen mucha ineficacia y mucho desgrifarro de gasto. Se pretende ahorrar casi 100 millones por esa reforma. La más importante ha sido la reforma del sistema financiero. Hemos pasado de tener 72 de altas entidades financieras a prácticamente quedar una docena. El PED se han hecho entidades mucho más fuertes, mucho más grandes, también una oleada de fusiones, de adquisiciones de las entidades sanas a entidades menores. Y hoy en día prácticamente quitando algunas excepciones, pero casi el 80% del sistema financiero español se concentra en 7 o 8 entidades que tienen un balance mínimo en torno a los 200 mil millones de pasivo. Por supuesto, ahí destacan tres entidades que son con Caixa, Santander y la EOE y casi llegan a los 400 mil millones. Además, se ha se ha suprimido prácticamente el treinta y tantos por ciento de las impulsiones bancarias que se han hecho ganando la reducción de personal que es siempre un 40%. Como parte de la de la ayuda de Bruselas, estamos sometidos a una revisión de cómo se están haciendo las reformas y el ajuste en el fiscal financiero y el mes pasado estuve en la truera revisando qué es lo que había hecho España y bueno, sacamos el informe de forma muy positivo y se aprobó con nota que España estaba en la senda y que había hecho lo que se había comprometido. Fruto de esta reforma también aparece la sociedad de gestión de activos inmobiliarios procedentes de la restricción bancaria, lo que llamamos allí el banco malo al cual se han traspasado tanto todos los activos que se han quedado los bancos intervenidos y con ayudas públicas como los créditos que tenían concedidos al sector inmobiliario. Se han traspasado activos en torno a un barro nominal de 100.000 millones de euros y con casi 400.000 activos. Cuando digo activos pueden ser desde un edificio hasta un crédito que ha con una empresa como Quiera, convirtiendo a esta sociedad de uno de los actores principales. Es una sociedad que está en el protocolo de que se firmó con la troika para la ayuda financiera, su visión es liquidar esos activos en un plazo de 15 años. alguna serie de pautas que se están haciendo en España para salir de la crisis. Se han aprobado políticas de apoyo y estrategia para activar el empleo, de apoyo a que las compañías creen un empleo mediante iniciativos fiscales, direcciones sociales, etc. Se ha aprobado una ley de apoyo a emprendedores que es muy interesante. Parte de las medidas de apoyo en cuanto a fiscalidad, ayudas, financiación, etc. Pero esa ley recoge que cualquier extranjero que crea una empresa en España que invierta más de un millón de euros se da la residencia para toda la vida y lo mismo ocurre si compra una se invierte y compra una vivienda que se da la residencia de más de 500.000 euros. Uno, dos, tres, ¿no? Y eso está haciendo que nos estén llegando inversores incluso desde China. Hay un creciente interés por invertir en España en todos los ámbitos. En cuanto al aumento de la cotidia se había una serie de medidas que sobre todo han ido a tratar de realizar mucho la economía en muchos ámbitos. En el caso del comercio o otros servicios como VAR, etc. Pues ahora no necesitan la licencia para abrir si es un establecimiento de menos de 250 metros y quien no tiene un componente que pueda liberar la salud o el ambiente puedes abrir y presentas un proyecto con la inscripción de licencia y la administración y la administración irá a revisar si cumplen las condiciones pero la licencia permite en un mes poner en marcha un negocio cosa muy importante. en marcha se ha apuntado ya que el Estado a las comunidades y los equipamientos para que cumplan con el pago a proveedores puntualmente que se les ha prestado más o menos unos 30 mil millones para que se posiesen al día y cada año se está haciendo nuevas líneas con el fin de que el pago sea obligatorio que pague la administración al proveedor de servicios a 30 días máximo que más o menos se está cumpliendo más o menos también en cuanto al Plan Nacional de Turismo que es un plan impresante de medidas para la comunidad de poder abrir establecimientos en la zona bosquera etcétera apoyo también a la reforma de hoteles apartamentos de uso temporales que introducido más figuras que dan mucha flexibilidad al mercado turístico y también al mercado del alquiler de vivienda los contratos que antes eran de un mínimo de 5 años ahora prácticamente son de un año por lo que se parte entre las partes o sea se respeta lo que acuerda entre las partes más que una ley que te impone X restricciones en cuanto a la inversión extranjera en el mercado inmobiliario la verdad que se le ha dado toda una fiscalidad muy interesante se aprobaron también dentro de nuestra proyectora de reformas la ley de sociedad y de inversión colectiva su fin que se llama España en las cables a partir de un X de inversión la sociedad no tributa tributa cuando lo reparten los viviendo a las personas físicas tributa el 1% que os habéis una idea de los beneficios bueno eso se ha adaptado también al inversor extranjero pero tributa el 1% si lo hace a través de esos instrumentos por supuesto en España hay un mercado libre de entrada de salud de capital de repatriación de beneficios etc no hay restricciones de ningún tipo de inversión solamente hay que justificar que el dinero no procede de actividades ilícitas si es un banquero de capital sobre esto como digo puedes adquirir una vivienda la general desciende el otro día que haces una transparencia de vía con España la tienes en la cuenta de la que quieras del mundo igual para entrar de capital una empresa se abre en 15 días máximo la cuenta te la ven automáticamente en el banco que está puesto porque a veces nos asombra cuando bien se quita las 3 o 4 meses que una como en Uruguay y quitaron la cuenta en el banco que es en fin nos extraña muchísimo todo esto está haciendo que la economía española empiece a salir de la crisis la sensación que hay y la realidad es que sea todavía a fondo incluso la economía en este trimestre último que se publicarán los datos en realidad un primer crecimiento que será pequeño de 1 a 2 o 3 décimas y progresivamente irá creciendo hasta la previsión para el año que viene en torno a un crecimiento entre el 0,7 y el 1 este año la previsión de crecimiento que ya terminemos un total de año con una tasa negativa del 1% pero como digo ya desde todos los últimos este trimestre y el que viene se esperan tasas positivas una de las cosas que ha traído toda esta recogesión es un aumento importante las exportaciones vía competitividad de la economía por supuesto un retraimiento de las importaciones por una demanda interna más débil y eso ha traído como consecuencia desde el año 70 y tantos no teníamos la gananza comercial positiva incluyendo las importaciones energéticas España es un país que importa la medida como bien sabes los productos energéticos básicamente petroleros y aso los inversores han vuelto a confiar en el país como y eso se refleja en la inversión en deuda pública básicamente que ha traído como consecuencia una bajada importante de la prima de riesgo por pasar de 650 puntos hace un año ahora está en torno a 250 puntos de diferencial con Alemania que es con quien nos comparamos y a su vez el valor normal en estos años ha bajado muchísimo el tipo de interés así están financiando ellos por tasas negativas un dato que no aparece ahí pero os haréis una idea en el primer semestre del año pasado salieron del país en torno 250.000 millones de euros extranjeros y nacionales este año llevamos por encima de los 40.000 millones de entrada de inversión neta de esterna de capital exterior hemos estamos teniendo un año récord en turismo en el que ha crecido no solamente el número de de turistas de salajeros en torno a casi el 5% vamos a recibir casi 60 millones de turistas este año sobre todo ha crecido el gasto por turistas en torno entre el 7 y el 10% eso es un tema muy interesante y además está aunque por supuesto la mayoría de los turistas son de alemanes ingleses pero han vuelto a venir de los países árabes que es un turismo de cierta calidad en cuanto al gasto y están viniendo mucho turismo también de todo asiático especialmente rusa rusos ucrania incluso chinos y japoneses bueno estas un poco las algunos datos macro pasamos repasamos un poco las 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 previsiones para el 2014 como decía se espera un crecimiento de torno 05 07 se está revisando directamente como esperamos el torno ahí el déficit público se volverá a bajar al 5,8 es el compromiso que hay con ruselas para entre 2015 y 2016 llegar al 2,8 estar por debajo del 2% y fruto de las del aumento de las exportaciones y la balanza exterior pues lo estamos desendeudando con el exterior en torno a este año digamos en torno a 50.000 millones la inversión pública es la primera vez en estos presupuestos que se acaban de presentar que crece algo porque como podéis imaginar las bajadas en los últimos años han sido grandísimas crece algo con 0,2% pero bueno crece de no bajar el 20% como bajó el año pasado y la lacra que todavía sigue teniendo la economía española la tasa de desempleo que es muy elevada en torno al 26-27% y que no quiera disminuyendo lentamente porque necesitamos crecimientos del 1,5 o del 2% para que empiece a descender más significativamente también quería deciros que tenemos una tasa casi mínima de paro en las épocas en las que no había en ninguno de los rubros personal para trabajar lo que encontrabas la tasa de desempleo público que te sentió la tasa de desempleo no bajó del 9% quiere decir que hay casi un 10% de la población española que no que está apuntada al paro recibir una ayuda y casi los extras es tiempo que ver con la cierta parte de la economía es un giro bueno algunos datos macroeconómicos como veis para el 2014 pues lo que sigo diciendo todavía la demanda nacional va a decir un poquito aumenta la aportación a la aportación a la aportación interior de las exportaciones y la tasa de paro pues se prevé que baje en torno de más o menos hay un dato muy interesante que como veis es el descenso de los costes sanitarios laborales es decir el esfuerzo en competitividad que está haciendo la economía española es bestial en este gráfico se muestra la evolución de la competitividad de España con respecto a las principales economías europeas fijaros que los costes sanitarios en España si partimos de una tasa de 100 en España se han traducido casi 5 puntos en comparación con los países de nuestro entorno que han crecido más de 10 puntos y eso es por la verdad que nos está haciendo en cohesión economía muy competitiva y estamos asistiendo a pues al desemarco de importantes inversiones en distintos sectores aunque cueste creer pero algunas compañías de automóviles han cerrado pues han traído parte de la producción que tenía en Asia la están trayendo a España de modelos de coches que son los sectores que más España es el cuarto o quinto país que produce coches a nivel mundial entramos un poco más en el mercado inmobiliario lo primero que os quería mostrar y creo que es muy ilustrativo en el gráfico de la izquierda de la derecha para nosotros el aumento de precios tan enormes que hubo hasta el 2008 el aumento de precios de la vivienda no fue un fenómeno aislado de España como veis se produjo en toda Europa estamos hablando de promedios pero en general un aumento de precios importante en toda Europa como decía producto de esa gran si incluyésemos Estados Unidos incluso habría sido más importante esa gran liquidez que se genera en el mercado en pase a las titulaciones de deuda sin embargo el ajuste que ha hecho el sector inmobiliario de España también como veis es muy superior al que ha hecho el resto de países haciendo que el mercado inmobiliario español ahora sea uno de los más atractivos del mundo de hecho están viniendo a invertir de todas de todos los lugares el descenso medio en precios ha sido en torno al 40% del año pico que se alcanzó en el año 2007 y ha sido casi similar en todas las digo en cuanto al descenso en algunas zonas había crecido más como en las islas pero al final el ajuste al que hemos llegado ha sido la línea azul es la general y la línea morada es el es el cada una de las de las zonas el primer gráfico es de capitales de provincia que como veis confluyen las dos líneas porque son las que marcan obviamente más la tendencia de precios la área de la tropolítana también está muy ajustada también hay y o sea la genérica con esas áreas y donde cambia un poco la gráfica como podéis observar en la costa mediterránea donde hubo una mayor subida de precios y ha habido un buen ajuste pero al final se ha llegado a una reducción como veis de la media en torno al 40% y un poco disonante ha sido Canarias y Baleares especialmente Canarias posiciona un poco posiblemente el dato de Canarias con respecto a Baleares porque los precios no crecieron tanto en los años de crecimiento por lo cual pues no ha habido una bajada tan importante como decía el creciente interés de España en España como ha sido una inversión y se debe por supuesto pues a una mejora de la economía a ese gran ajuste de precios que ha habido y que hace que el resto de inversores mundiales nos vean como en estos momentos un mercado muy atractivo para invertir porque se esperan rentabilidades a medio plazo muy superior al resto del mundo ¿no? Competimos en la rica Barcelona con inversiones de otras capitales europeas y hay un creciente interés de los inversores por Madrid y Barcelona en detrimento de Londres y París que han sido los destinos mundiales de inversión estos años pasados España en marco legal es un marco claro estable en fin que eso es muy importante la normativa europea es una normativa de protección de la inversión extranjera que cumple con todos los requisitos de la Unión Europea empezamos a tener un sector bancario saneado y muy competitivo y los ajustes fiscales y estructurales pues lo están haciendo que confluyamos a un equilibrio presupuestario a pesar de estos años tan duros para España ya ha crecido muchísimo la deuda pero estamos en niveles similares a la media europea es decir en este año llegaremos al año que viene hemos visto que se veía el 48% de deuda pública sobre el PIB pero Alemania está en el 90% Francia también en el 90 y tantos Italia está en el 140% Estados Unidos está en el 100% Japón está en el 200 y pico es verdad que son datos que postratan mucho por lo que surge aquí pero en occidente la actividad de las economías están muy endeudadas sí que es cierto que el mercado confía en esas economías y si invirtió en la deuda pública tanto en Estados Unidos como en Japón como espero que algún día o algún día los inversores quieran cobrar toda la deuda a todos parece que va a ser imposible y luego se han producido estos años también un cambio de la matriz y de la mentalidad de las empresas españolas la que ya prácticamente todas o la mayoría de ellas se enfocan hacia el mercado exterior o sea el mercado interior por supuesto es muy importante pero hay pocas compañías que hoy en día ya no traten de salir al exterior y vender sus productos fuera y eso creo que a medio plazo va a ser algo muy trascendental ahora mismo prácticamente las compañías españolas sobre líderes mundiales en energías renovables en infraestructuras estamos el ejemplo es no sé en Panamá desde el canal hasta el metro pero se acaba de conseguir el tren rápido a la América una inversión de casi 9.000 millones el metro de la capital de Arabia Saudí por otros 13.000 millones era un consorcio ligado a la empresa española en Estados Unidos se están quedando con importantes infraestructuras de autopistas etcétera pero no sólo es decir prácticamente un sector que antes éramos importadores nos hemos convertido en una potencia que es en la moda en empresas como Zara Mango o Corte Fiel el 80% de su capturación proviene del exterior y hay otras firmas mucho más pequeñas pero que venden muchísimo fuera como decía el gráfico ese planteado antes el ajuste de la economía española pues ha hecho que sea muy competitiva y no modora yo quiero destacar la diferencia de lo que veíamos aquí antes que España posiblemente sea hoy en día uno de los países que cuentan con mayores y mejores infraestructuras del mundo creo que la red de líneas de alta velocidad por ejemplo en nuestro país creo que es la más importante del mundo o de las no en kilómetros sino en un país increíble aeropuertos carreteras y eso también es muy importante a la hora de la inversión porque hace muy competitivo a las compañías y el mercado inmobiliario pues está siendo muy analizado y el resultado y y está llegando importantes conversores y importantes formas de inversión y prácticamente abarca a todo el mercado o sea en principio hay mucho interés por el mercado de oficinas también hoteles en general el mercado esencial es muy atractivo en Madrid y Barcelona y por supuesto en la costa llevamos desde el 2011 2012 creció la compra de viviendas de no residentes un 40% en el pasado también nos andamos por tasas parecidas y en lo que va de este año llevamos una tasa de crecimiento del 54% con una inversión de 1717 millones solo en viviendas en particular que si no contamos la inversión de fondos o etc y en ese puesto hay el número de viviendas que la licencia que se ha construido estos años vemos como empieza a remontar desde el 2010 y al 2012 que es Madrid que es uno de los referentes del mercado y que testa la tendencia como veis pues hay un crecimiento interesante desde el 2010 al 2012 en el número de viviendas que se están construyendo aquí os he puesto algunos de los de los ejemplos de inversión que se han realizado en los últimos meses bueno hay un luego detrás lo veréis pero 200 fondos se reunieron en Londres en alguna de las visitas de ministros españoles interesados en invertir en España hay una gran inversión prevista que es un complejo de hoteles casinos centro de negocio y condiciones de Madrid por la compañía de la rega Sands en inversión de 226 millones de euros que pretende crear su reunión las regas en Europa y algunas operaciones que han hecho fondos de inversión recientemente como Raston que ha comprado 1.800 viviendas del Ayuntamiento de Madrid fondo mexicano que ha comprado 800 oficinas de los Sadell 200 millones de inversión AXA con el SAT con 200 millones en fin estamos todos los días asistiendo a importantes inversiones rara de la semana que no ha hecho la imprensa que algún inversión extranjero ha hecho una inversión muy importante bueno hay un titular en el pleno de estos días lo que como decía los extranjeros tienen 14 millones para divertir en el antiguo en España ¿no? el titular en la prensa un poco apoyando lo que os contaba bueno me voy a permitir que termine contando un poco de por qué estoy aquí simplemente deciros que estoy trabajando en la región en Uruguay hemos venido un stand que espero que os paséis algo después cuando tengáis un hueco el stand de silenza estamos ahí y estoy ya haciendo dos aparte de deuda de las compañías más importantes del sector y por qué en el español que me dedico no a hacer casas sino a negociar la deuda con los bancos que quede claro pero aquí como decía en Uruguay en mi caso en Punta del Este encontraba un lugar en el que sí puedo desarrollar proyectos que es muy interesante os voy a contar un poco brevemente pero dos proyectos que tengo uno de ellos es un complejo de valentiales cuya imagen es Valeria Baza que es con ella es un complejo de 48 apartamentos de 12 casas y un hotel que da servicio a todo el complejo los amenities están en el hotel y se encarga de gestionar y administrar todo el complejo incluso proporcionarte los servicios que quieras como un service una cena limpieza etc ojo no es un condominio un condotel eres propietario de tu vivienda pero si quieres el hotel te da una serie de servicios los los generales y luego puedes utilizar cualquier servicio del hotel como si te estuvieses en una habitación está ubicado en valentiales en primera línea de mar es un lugar estratégico pues estamos entre la península de Cusinacio y es la zona de la de mayor recorrido de globalización de Punta del Este el hotel la novedad que queremos incorporar está el turismo de belleza y salud a Punta del Este con un spa de mil metros cuadrados en el que ofrecemos tratamientos distintos de quitarte algún kilo después de las vacaciones hasta corregirte alguna ruga que nos salga o de algún sitio ¿no? ¿sí? o simplemente descansar y relajaros un poco de ese estrés diario este año abrimos el parador en la playa la verdad que fue un éxito tanto en la cocina como en una serie de actividades y se ha convertido en un sitio para ver la mejor puesta de sol de Punta del Este porque tenemos la suerte esta es una imagen de una foto desde allí que el sol se pone por los edificios de la punta lo urbano es maravilloso además en Torral Atalentera hacemos desde algún concierto de música clásica a algún otro tipo que siempre hacemos una actividad para que si vais por cuenta del Este no deje de pasar como se le da el mundo mal este es otro proyecto también singular que estamos arrancando ahora es un proyecto de la Laguna de Sáuce que son son chacras es un barrio ecológico chacra de cinco tallas en el cual éramos el componente ecológico muy importante desde protegemos toda la zona bosquosa para crear un circuito interior para pasear y para la bicicleta para los voluntarios exigimos una serie de condiciones en la construcción que repiten la zona bosquosa que tenga la chacra la utilicen materiales nobles energías regionales etcétera está muy bien ubicado también podemos acceder a la ruta a la ruta 10 a través de un catamarán que cruza a la laguna que es 11 es la mayor laguna que hay en ruta el este y la mayor es de Uruguay y luego puedes acceder fácilmente desde la ruta 9 y te acercas a cualquier lado a Montevideo o si no o si no hace algunas fotos de lugar como veis el planifico también aquí llevaremos un hotel util chiquito porque mi idea es como concepto eso para los colegas que estáis aquí el concepto que solamente quiero desarrollar en la región es un concepto de por supuesto un producto de alto estandil pero no vender casas sino ofrecer servicios creo que una vez que has conseguido el espacio la ubicación etc lo que más valora son los servicios y eso es lo que queremos ofrecer en el saliental bueno muchas gracias aplausos aplausos